Hola chicos que tal están, yo soy Gaps y esta vez estamos aquí en un nuevo video Y esta vez vamos a reaccionar a memes que nos han enviado por el Discord Así que si quieres puedes unirte al servidor, dejar tus memes y podría salir en el siguiente video Sin más que decir, comencemos Vamos por ese barrio Se va a hablar que somos genados, el otro lo tiran No Más resisten los nokies Cuidado Simplemente cuidado Niña golpea a un niño, todos se ríen Niño devuelve el golpe, todos Usted no puede hacer semejante barbaridad Pasaba, si me ha pasado A ver No 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 ¡Gracias por ver el video! No se puede hacer nada. ¡Vece a bantelica! ¡Zuf Pantos! ¡Panacanel! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Yo te digo, XB! Security Breach Pre-Alpha A ver... ¿Se pareció mucho? ¿Qué? ¿Qué hacen? ¿Qué hace ahí? Buff Helpie con... Con Genat Y... Y no me acuerdo como decía ahora este personaje ¿Y qué tipos de shooters le gusta a tu padre? Me refiero a shooters de zombies y... ¿Qué shooters te gustan? Me pregunta Giuseppe ¿Vamos? ¿Qué? ¿Qué? No dice tu nombre Asfalt olegana, asfalt olegana Please don't leave, I have no friends F Me, me, manolo Ok ¡Racketball! Por fin se lo pasó I love the insect Oh, here's a picture of healthy Miguel Todos Worms Este meme lo hizo Lairo Pero yo soy el dueño del meme original Del Genat Genat Kurozano Yo lo hice Voy a contar la historia Eh... La historia es de que yo quería hacer un meme No me acuerdo de que era Y para eso tenía que quitarle todo el pelo Pero... Lo hice mal y me salió esto Y... Y me dio a pensar porque parecía un... Un... Un gusano Y pues... Ya lo subí y listo No... 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 Esta foto... No... No filtren esto Ya ni sabía que significaba No... No... Spyro ¿Qué hiciste? No No... No... Oh my god Oh... 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 What? Oh my god, this is so realistic This is... This is so re... This is weird Ending De locos A ver... Este video se lo vi de... Viaje con una suelta... Yohi... Inuya... Y... Queda perfecto илé... Le quedo perfecto Le quedo perfecto Como... Go открыisher девиз What? No... mmmm, otra vez no Gameboy Nintendo No se nota mucho Oye, tu Gaps sigue aquí porque le voy a matar como vuelva a ver un meme así, eh Gaps Gaps Oye eso, necesito verlo No puede ser otra vez No debí caer, ya sabía Bueno chicos, gracias por el video Recuerden que pueden entrar al servidor de Discord y mandar sus memes Y así podemos reaccionar los memes en el siguiente video Si les ha gustado deja tu like, suscríbete y dale a la campanita para no perderte ninguna notificación de mis videos Música 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 Música